Música Cuéntame como fue recibir de repente un instrumento musical Fue genial para nosotros en ese momento Era la primera vez que participamos en Cuerda Viva como Tracks Y recibir ese premio fue increíble ¿Y qué ha pasado con Tracks desde ese momento? Bueno, durante todo este año de pandemia hemos estado en la casa haciendo música Hemos tenido que reinventarnos, empezar a editar los videos nosotros mismos Diana la cantante de la banda ha tenido que empezar a estudiar edición, que se yo Y grabando y haciendo música desde la casa hemos estado Sí, al final la pandemia ha sido como un proceso de aprendizaje también De buscar nuevas maneras de hacer música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!